Bueno, pues ojo, ojo al dato, ojo al dato que tenemos, atención, sí, gracias Sara, tenemos, tenemos juego nuevo, tenemos la demo del FIFA, FIFA 14, y aquí estoy con el amigo Dave, Dave Staza, bueno, para el FIFA, para el FIFA es Dave, y, uh, buenas Dave, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Ionel Dave? ¿O Gareth Dave? ¿Gareth Dave? ¿Gareth Dave? Pues aquí estamos con Gareth Dave, y no soy José María García, que soy yo, que soy Turrencio, aquí estoy, eh, os he engañado, aquí estamos, vamos a probar la demo de FIFA 14, que salió ayer, ¿no? ¿Salió ayer? Sí. Y bueno, vamos a estar un partidejo de estos rápidos, porque ya sabéis que las demos, y si no lo sabéis, ya lo digo yo, son cortitos, y son, va a ser que son seis equipos, los que te hacen elegir. Sí, estos. Así que, bueno, vamos allá, a ver qué tal, a ver qué nos trae de nuevo este FIFA 14, que estamos ya con unas ganas tremendas de probarlo. Así que tú ya la has probado un poquillo, ¿no? Sí, no estamos en parte de nuevo. ¿Y así, primeras impresiones, más o menos? La playa. La playa, ¿no? Las gónadas. Sí. Te has gustado, ¿no? Y jugabilidad, y eso, una de las cosas de FIFA 13. Sí, sí. Bueno, ya la hora, pues sí, no voy a la castaña. Ahora mola un montón, pero al principio, hasta que te acostumbres, ahora si vas sprintando, sí, puedes hacer giros bruscos. Sí. Que antes ibas sprintando, y si ibas sprintando, por ejemplo, hace antes, si querías girar 90 grados, tenía que ir al jugador, a medida que iba corriendo, girando poco a poco. Sí. Ahora puedes girar 90 grados. Bueno, también. Pero, claro, el problema es que estás acostumbrado a, a lo mejor, a hacer giros bruscos en el mando, pero que no lo haga el jugador. Sí. Y ahora, muchas veces, yo pierdo el rol por eso. Bueno, pues vamos a ver. A ver, ¿qué tipo? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡El Tottenham! ¡Ah! El amigo, Gareth Dave, se ha cogido, se ha cogido, se ha cogido el... El Hotspur statu de Gareth Bale. ¿Sí? Sí. ¿No te has lanzado? No están hechos los últimos cambios. Vale, entonces, el Rúsia, tú, y ahora coge, con... ¿Cómo qué, perfecto? como. Un R-Red Bulls. Red Bulls. El Milan está a su tope. ¿Sí? Como al hotel, y pese unos pepinados... Venga, va a ver, voy a coger el Milano. Milano. Hombre, Rovino, Pitino. Bueno, pues a ver que tal la demo esta, Turrencio vs Gareth Day, y a ver que tal la gama de la baña. Ahora para hacer regates no hace falta darle al botón. Simplemente usas el stick ese y hacer regates. Los balones tirados del suelo se quitan mucho mejor. A ver si no hay un teléfono ahí. Vale, vale, perfecto, estoy yo, estoy yo. Vale, vale. Mierda, mierda. ¡Ah, no! ¡Ha caído! Mierda, mierda. Tampoco está pillado ahí. Sí, fuera de Yoko. Vale, vale. Eh, bueno. Ahí, perfecto. ¡Eh, eh, eh! Entra la joya igual. ¡Hostias! Madreña, los controles. Están dos años sin controlarlo. Respecate. Bueno, ahí, acomodado. Empezamos bien con las acumulaciones. Está bien, está bien. Claro, no más. Mirada central. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perfecta triangulación por casualidad. ¡Pues el rey! 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 ¡Hacia atrás! ¡Bien! ¡Hacia la área ahí! ¡Subida de sueldo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Subida de sueldo ya! ¡Ya! ¡Ya mismo! ¡Para qué ito va a cortar meterlo aquí! ¡Bastante, eh! ¡Postras! Ya no te vas como antes, eh! Eso nos va a gustar mi hacer la media vuelta. ¡Complicado! ¡Pum! ¡Y con que jugamos el campo del Barça! ¿Por qué es una demo? ¿Por qué viene la subliminal es esta? ¿Por qué? Es que Ea ahora es el patrocinador o no sé qué leches del Barça. Así que lo vamos a tener hasta la sopa. ¡Joder, qué chaval! ¡Eh! ¡Monsolone! ¡Joder, no! ¡Hace una hasta la sopa! ¡Revinio! ¡Revinio! ¡Revinio no se ve de nadie! You know? ¡Joder! ¡Abiati! Un poquito fuerte ahí. ¡La bola, eh! ¡La bola! ¡No! ¡Eh! ¡Sigo con mi dominio de los porteros! ¡Que tengo el logro! ¡Jajaja! ¡Casi me la juego, eh! ¡Brr! ¡Jugarte el lateral jugado! ¡Casi las pierdes! ¡Jajaja! 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 ¡Para quitarla es fácil! ¡Jajaja! ¡Para falta! ¡No mal! ¡Que se acaba la primera parte! ¡Ya se acaba la primera parte! ¡Pues no! ¡Que nos aporta 0 y 0! ¡Para que no hay otra parte! ¡Para que no hay otra puerta! ¡Para que no hay otra puerta! ¡Para que no hay otra puerta! ¡Bueno, no, no! ¡Dos o tres! ¡Ve a tirar! ¡Joder, qué lento! ¡Taco! ¡No hay falta! ¡Y expulsión! ¡Fuera de juego! ¡Que también fuera de juego! ¡Mierda! ¿Qué haces? Se ha tirado con todo ahí ¡Vamos, vamos! ¡Pero no arranca! ¡Vamos, vamos! ¡Pero se me ha intervenido en la jugada! ¡No la dejes seguir, por favor! ¡Arbitro! ¡Esta es arbitro de Cincinnati! ¡Espera nada! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera Matas! ¡Fuera Matas! ¡Fuera Matas! ¡Fuera Matas! ¡Uy! 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 ¡Ya no me la hago más el imbécil! ¡Vamos! ¡Vayutelli! ¡Vayutelli! ¡Uy! ¡Vayutelli! No la hago! ¡Yí! ¿iero más? Bueno aquí ¡Oissimo! ¡Soy un poco! Vambó a tryária ¿B islee you? ¡Oye! ¡Must supported! ¡ICIIII Yí! ¡Yo deoue! ¡ い là покasало! 100 y decía! ¡T scrapanarean! ¡ 올라gasmas! ¡Doster son kongi! ¡No divergen! todo el portero que malo la virgen ha sacado vamos ahi no hay el portero no hay el portero no hay el la verdad es que no hay el portero no se aquí esta el gol aquí esta el gol joder chaval pero que es esto por que tardes tanto el partido los trabajos cuidado 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 vamos a ir no puede ser no puede ser hoy vuelve bien ocupado aquí el blanquito de las hermanas no me brinca joder bueno la casca ha sido buen gol la casca ha venido con el exterior ahí se ha pegado lo voy a tener joder para remontar no vale pero estamos allá no vale no vale no vale no puede ser no puede ser allí no puede ser allí tira penaltis gol de oro falta pulsión o algo tarjeta venga a la calle claro que si aquí está el gol a la olla vamos 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 fuera de juego pero como va a haber fuera de juego de una falta por dios como es posible eso amigos de arco que estés pensando que estés pensando amiguetes voy a ver voy a ver le ha salvado fuera vale para otro lado el milan es una castaña de aquí a españa a la casa la casa la casa la casa no no a ver así de mal perfecto ha dicho como no cuenta para juego oficial que es la demo voy a tirar allí vamos Bayotelli vamos Bayotelli ahhh desesperada no puede ser se ha ganado se ha ganado se ha ganado como acaban de fichar para Madrid ahora claro bueno hay que ventiarle 竹illo esta parada esta es la caja del gol hay una parada otra parada si se puede ver el partido entero como el otro ah bueno la repetición entera es la que ha terminado Ah mira que chula la gráfica de los partidos. Ah, puedes ver los goles y no puedes ver el partido entero, eso molaba, lo podías tener entero, pues si yo lo sé, alguna cosilla, la verdad es que bueno, los gráficos como siempre los mejoran un poco más en cada persona que los sacan y tal, un poquito los menús y la verdad es que se nota la jugabilidad, la jugabilidad se nota bastante que es complicado, tanto tirar como pasar, como quitar la bola no, a mi me parece fácil quitar la bola, así que bueno, pues nada, el partido ha ganado Garetei, está enchetado, ha ganado 1-0, tampoco mucho, pero bueno, así que nada, nosotros vamos a seguir por aquí, quedan 3 minutitos, que si no, si, quedan 3 minutitos, si no, te empato el gol de oro y gano perfecto. Vale, bueno, pues nada, pues hasta aquí ha llegado la demo de los juegos, seguiremos probándolo y a ver si hacemos algún vídeo más con la buena novedad que nos parece interesante para que la veáis y un un saludo, nos vemos y hasta otra chavales, hasta luego.